Gracias por continuar con nosotros. Como les adelantamos antes de la pausa, entre el llanto y la consternación, los familiares de la menor de 14 años asesinada en el municipio de Moca piden justicia ante el hecho y también que en el proceso el asesino sea juzgado como mayor de edad, pues en las próximas semanas cumplirá 18 años. Y Liana Rosario le da seguimiento al caso y nos amplía en la siguiente historia. Entre llanto y flores secas, solo quedan en la casa los preparativos de la fiesta sorpresa que le prepararían a la joven Caramés Rodríguez Ovalles, pues el sábado cumpliría sus 15 años de edad. Hoy su madre pide entre desesperación no solo justicia, sino también se aclaren todas las versiones surgidas a raíz de la muerte de su hija. Yo quiero desmentir que mi niña nunca fue realenga, mi niña nunca fue como dijeron, que fue esto, que fue lo otro, que mi niña estaba embarazada jamás, él la mató mi niña menstruando, mi niña no estuvo embarazada y la prueba la tengo. La presenté a la cámara, pero ya yo no voy a seguir satisfaciendo a la gente. Sus palabras se cortan entre las lágrimas mientras relata el momento en que la misma niña le pidió poner una orden de alejamiento en contra de su novio, pues luego de haber terminado con él, éste le amenazaba que la mataría, a lo que la madre afirma le prestaron muy poca atención en la oficina de violencia intrafamiliar del municipio. Cuando fuimos allá, nos trataron con un destén tan grande y una forma que yo ni siquiera quiero recordar ese momento, a mí y a mi niña, porque la justicia, los tribunales aquí no entienden, que nada más no son los delincuentes que van ahí a buscar ayuda, yo fui a buscar ayuda porque la niña me lo pidió, yo nunca había pisado ahí y mi familia no es de esas. La madre de la menor, una educadora conocida por toda la comunidad, manifiesta que desde siempre vio una actitud obsesiva por parte del joven, aunque aseguró esta misma violencia fue aprendida en su casa, en donde dice que su padre también agredía a la madre al punto de que en una ocasión le fracturó un brazo. Él sí vio ese ejemplo de que él estaba pequeñito, el papá maltratando a su mamá, a tal grado que cuando el papá vino de Estados Unidos, que él es residente allá, todos vimos, todos lo vimos, el barrio entero vio eso, que hasta un brazo le rompió a su mamá. Los familiares y vecinos aclararon que a pesar de todas las especulaciones, la adolescente era un ejemplo para todos los jóvenes del sector y querida por todos los que lo conocían. Hoy, solo piden que el joven sea juzgado como mayor de edad y que sobre él recaiga el peso de la ley, aunque aseguraron esto no compensará la ausencia de este joven ejemplo para la comunidad. A esta familia llena de consternación ya solo les resta pedir justicia ante este hecho y que el joven sea juzgado como mayor de edad, ya que en la próxima semana cumplirá sus 18 años. Desde el municipio de Moca, provincia de Espaillat, Diana Rosario Noticias, Telemicro.